Antes de que el mundo se acabe, puede que un millón de canciones grave Y te confieso que me tienes grave, necesito tu jarabe Y nosotros siempre hablamos en clave, ay, dime y le llego en la nave Yo solo espero que de mí te apiade, porque tú muy bien lo sabes Yo nuestro va más allá de lo físico, por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiera que me ponga explícito No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo, dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido, y lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico, aunque en la cama quiera que me ponga explícito No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo, dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido Tú eres el final del apocalipsis Andas sin brazeles pa' que se le vean los quiltsis Estoy en el gozo del baby como Nipsey Pa' que esto dure hay que poner el 50-50 Y yo te hablo claro, yo no quiero relaciones Pero tú eres la excepción Y te doy confianza, mami, no me decepciones Que no muera la pasión Cuando esté de viaje, manda fotos por lo menos Me paso pensando en ella casi todos los vuelos Cuando la visito, voy con flow de nene bueno Voy a convertir tu padre en abuelo Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiera que me ponga explícito No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que perfa llega rápido Todo el mundo la hace pasar por nena buena Pero en la cama escándala pidió que prendiera Se recoger el pelo y es que se revela Estoy puesto pa' usted, mi amor Ya de veras, si ellos lo superan De odio se van a llenar Pero no hace falta están de mal No sé si la llegué a mal Porque no me quiero amar Pero no lo puedo negar Lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiera que me ponga explícito No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que perfa llega rápido Y lo nuestro va más allá de lo físico Por eso me pongo romántico Aunque en la cama quiera que me ponga explícito No sé si es sarcástico, pero me dice que con ella soy muy tímido Quiere que le dé con el látigo Dicen que el mundo va a acabarse y eso es bíblico Así que porfa llega rápido